Escucha en auditorio mi nueva composición Al tiempo en la cara y al que no se disfrazó Relato de mi vida, otra canción de amor Cupido me ha flechado pa' escribir esta canción En mi composición te platico lo que siento Para escribir yo esto me ha sobrado sentimiento Mamita si yo canto es porque me siento contento Palabras que jamás se la va a llevar el viento Yo he pasado por mucho sufrimiento Mi corazón más el mismo es cierto Pero a tu lado yo me siento bien Cada beso que me das me se va bien Nada nos parará, hoy vuelvo a soñar Mamita siempre te voy a cuidar Llego en mi vida un amor de verdad El que nunca te fallará Si me necesitas allá estaré Donde sea que vayas te seguiré Sabes que nunca te fallaré Eres lo que siempre soñé I love you more Eres lo que siempre soñé You love me more Eres lo que siempre soñé Yo quiero que se escuche lo que narro en mi libreta Que una luna de plata me ha convertido en poeta Yo no tengo dinero, ni al mundo le doy vueltas Pero tengo besitos que te saben a lunetas Mamita si yo fuese un multimillonario No me hubiese gustado, no viviese yo en el barrio No hubiera chica guapa, no existiera el vecindario Y hubiese fecha linda en nuestro calendario Tu amor es el culpable de que sienta mariposa Jamás yo lo comparo ni por un millón de rosas Decirte cosas lindas, hablarte muchas cosas Son reinas y princesas pero tú eres más valiosa Si me necesitas ahí estaré Donde sé que vayas te seguiré Sabes que nunca te fallaré Eres lo que siempre soñé I love you more Eres lo que siempre soñé You love me more Eres lo que siempre soñé Baby si supieras todo lo que por ti siento Ven dale tiempo al tiempo y todo a su momento Un bonito fin que tenga nuestro cuento Yo quiero tus besitos para estar siempre contento Mamita si esta rola por las calles se pegara Seguro tus amigas por tu casa te envidiaran Todas te criticaran, ninguna a ti te hablara Y para que te envidien a mis giras te llevaran Ojitos mis piretos, una cartita de amor Besitos con labial de color rojo pasión Perfumes de gardenia, olor a mi loción Tu nombre con el mío juntos en un corazón Yo he pasado por mucho sufrimiento Mi corazón más el mismo es cierto Pero a tu lado yo me siento bien Cada beso que me das me se va bien Nada nos parará, hoy vuelvo a soñar Mamita siempre te voy a cuidar Llego en mi vida, un amor de verdad El que nunca te fallara Si me necesitas ahí estaré Donde se que vayas te seguiré Sabes que nunca te fallaré Eres lo que siempre soñé I love you boy Eres lo que siempre soñé You love me boy Eres lo que siempre soñé Ni en la melodía romántica Y digo oye La perseverancia No hay que verla como una obligación Hay que verla como un estilo de vida Como te entregues Es como recibes todo Encima daña Sin prisa Pero sin pausa Ganas récord Solo banda jala Y exay No hay que verla como un estilo de vida